Estamos hablando de Raúl Hacha. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a hablar también de nuestra comunidad de Rioja, de vinos y de vinos, además, premiados. Richi, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí. Un vino para el camino. Pero yo creo que nadie que tenga tierra o campo cerca puede negar que algo está pasando. Poca gente sabe que Matsu es un vino de toro, pero todo el mundo conoce sus caras. Y siempre pongo esta frase que dice, cuando tengas que elegir entre dos caminos, escoge siempre el camino del corazón. Pero hay que estoy súper encartada. Esta mañana me he despertado diciendo, ¿te has dado a dos? El moradillo, la tradición vinícola, proviene desde el siglo XV. Y hay lagares de 1600. Para hacer un buen vino, lo primero, buena uva. Y luego limpieza. La viña te lo agradece. Esta es una reunión de amigos. Y millones de gracias. Así se construye en la Rioja. Vale, bueno, pues bienvenidos a la Rioja. Vamos con esta nación especial a Viblae, un estudio de wine especial. Bruta del vino, Rioja, Alba. Que no falte, que no pones la música. Dejad de abrir botellas de vino. ¡Viva! ¡Wow, viva! Es un grupo de locos. ¡Tenéis ganas de fiesta! ¡Arriba! ¡Sí, no puede venir! Al final lo importante de la vida es estar bien. Estar rodeado de la gente que quieres y a la que quieres. Y sobre todo, sobre todo, vivir cada día como si fuera algo el tiempo. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!